El turbio y oscuro mundo de los bajos fondos forma parte de Star Wars desde la misma concepción de la saga y ya desde la primera película es un tejido muy importante que se ha ido desarrollando y creciendo en lore y complejidad. Los contrabandistas, cazarrecompensas y la variopinta casta de sabandijas que hacen de Star Wars un mundo exótico y fascinante son simplemente a la sombra de aquellos que mueven los cielos en el submundo criminal de la galaxia. Vamos a conocer en esta serie de vídeos a los sindicatos criminales de Star Wars. Hoy vamos a dar nuestro primer paso en un universo muy grande. Vamos a comenzar a explorar la historia de la galaxia en sí. Y es que los sindicatos criminales, el mercado negro o el tráfico ilegal son más viejos que la mismísima república. Forman parte del tejido de todas las sociedades que habitan en la galaxia de forma inevitable. Cada ciudad, cada país, cada colonia, explotación minera, asentamientos militares, lunas, planetas... Todos tienen sus propios criminales y necesidades que los más astutos fuera de la ley consiguen mercadear en su beneficio y que pueden formar parte de un entramado que puede extenderse por varios sistemas estelares y sectores. Hablar de los sindicatos criminales galácticos es un reto en sí, pues tienen una historia larga y compleja y a veces no queda claro quién es quién en el escenario galáctico, que además van a ser muy importantes en el próximo videojuego de Star Wars Outlaws, donde podremos trabajar con y contra ellos y por tanto nos vendrá bien repasarlos para ir preparados. Que no cunda el pánico, porque vamos a identificarlos claramente y conocerlos en profundidad. ¡Menos mal! En la historia de la galaxia ha habido siempre tendencia o incluso necesidad de estas turbias actividades y que en muchas ocasiones tienen un punto sobre el que todos convergen, orbitan y que de alguna forma como la fuerza mantienen unida a la galaxia, el contrabando. Esta es una actividad ilegal, altamente lucrativa y practicada en los bajos fondos de la galaxia que consistía en el desplazamiento y venta de mercancías prohibidas, defraudando a las autoridades locales. Esto podía ser de cualquier cosa, basta con que sea ilegal allá donde se trafique con ella. Puede ir desde alimentos, ropa, tecnología, arte, cada mundo tiene sus prohibiciones propias. Unos son más restrictivos, religiosos o con valores específicos que sacan fuera de sus mercados determinados artículos que los oportunistas criminales aprovechan para introducir de tapadillo. La lista es interminable. Hay agua, pipa, cerveza, refresco, roquetito de batata. Pero si había algo por lo que las organizaciones criminales se peleaban por controlar, era por supuesto los mercados más lucrativos. Estamos hablando por supuesto del narcotráfico, con las famosas especias. Grifa, marihuana, opio, batilla. Pero también del muy demandado tráfico de armas, de naves espaciales, vehículos, droides ilegales o robados, holopornografía, operaciones que podían cruzarse con el odioso negocio del tráfico de personas ya sean esclavos o en la prostitución. Por supuesto, no vamos a hablar de pequeñas bandas criminales. Hemos venido a hablar de los grandes jugadores de Lampa Galáctico, los sindicatos criminales galácticos. ¿Qué es un sindicato criminal? Hablar de los sindicatos criminales implica hablar del crimen organizado a escala galáctica. Es decir, no vale con cualquier grupo criminal que se dedique a lo suyo contraviniendo a las leyes locales y ya está. Un sindicato criminal comienza siendo un pequeño grupo criminal organizado que evoluciona en la escala de sus operaciones, territorio, poder e influencia. Un sindicato del crimen llega a altos niveles de perfeccionamiento de sus actividades y compaten entre ellos ciertas características comunes. Se extienden fuera del control del gobierno regional y galáctico, estructuran sus operaciones en sistemas complejos similares a un tejido empresarial y, sobre todo, persiguen mediante el uso de la violencia controlar el poder económico, social o político. Por esta definición, las macrocorporaciones de Star Wars entrarían en la categoría de sindicato criminal, ya que no se cortaban ni un pelo, pero gozaban del estatus reconocido de sociedad mercantil en la República e incluso contaban con escaños en el Senado. La corrupción de la República era tal que permitió eso, así que dejaremos a la Federación de Comercio y sus compadres fuera de estos vídeos. No estamos más que entre ladrones y traidores. Cuando llegamos a los eventos que conocemos de la saga, esto es, los últimos años de la República y la era del Imperio principalmente, los bajos fondos de la galaxia estaban controlados por los conocidos como los cinco sindicatos del crimen. Estas eran macroorganizaciones que operaban en vastos territorios, profundamente introducidos en la sociedad galáctica y que prosperaban, muchas veces a costa unos de otros. Estos grupos llevaban adelante sus operaciones manteniendo en ocasiones frágiles alianzas y generalmente compitiendo entre sí. Si bien preferían evitar las guerras abiertas, no les temblaba el pulso a la hora de echarse la mano al cuello. Estos cinco sindicatos estaban compuestos por el sindicato Krymora, el Sol Negro, el Alba Escarlata, el sindicato Pyke y por supuesto el Clan Hutt. El Clan Hutt no necesita presentación. Eran los amos del contrabando de todo tipo, entre otras miríadas de operaciones ilegales y regían supremos en una enorme región de la galaxia donde operaban abiertamente y eran la ley y el gobierno de aquellos mundos, el Espacio Hutt, y su control e influencia se extendía mucho más allá de él. Las consideradas por otros mundos como operaciones criminales no eran tales dentro del Espacio Hutt. Mundos dentro de esta región eran por ejemplo la capital, Nalhata, o la conocida como la luna de los contrabandistas, Narshadda. Pero había otros mundos más allá de su espacio bajo el dominio Hutt, como por ejemplo Tatooine. El Clan Hutt es una organización antiquísima muy bien asentada y que ha jugado en las grandes ligas galácticas y con las facciones de cada era de la historia de Star Wars. El Clan Hutt estaba formado por los diferentes Kajidiks, que serían los distintos clanes, familias Hutt u organizaciones empresariales. Para los desmesuradamente ambiciosos Hutt no hay mucha diferencia entre familia o grupo criminal porque es básicamente un modo de vida para ellos. Los diferentes Kajidiks compiten entre ellos, tienen control sobre sus regiones o mundos concretos y cada uno de ellos estaba dirigido por su Kajidi o Lorda. Todos los Kajidiks estaban dirigidos y respondían ante el Gran Consejo Hutt, el cual gobernaba la organización y el planeta capital de los Hutt de Nalhata. Solo los Kajidiks de las familias Hutt más poderosas formaban parte del Gran Consejo. Jabba el Hutt fue uno de sus líderes más destacados. Las fuerzas que componían el músculo de los Hutt eran increíblemente numerosas, formadas normalmente por matones de los mundos que controlaban y reforzados por oportunistas cazarrecompensas. El sindicato Pyke estaba formado y dirigido por los temibles y ambiciosos Pykes, quienes controlaban el narcotráfico por casi toda la galaxia. Estos misteriosos tipos controlaban una intrincada operación a escala galáctica dedicada mayormente al tráfico de especias, que son las drogas que se mueven en Star Wars y de las que había gran variedad. Por ello, los Pyke controlaban celosamente los mundos desde donde podían extraer y refinar la especie o las cocinas de especia que existían por toda la galaxia. Los Pyke, como los Hutt, operaban desde la comodidad de su mundo o badalla y mantenían un férreo control sobre las rutas hiperespaciales que llevaban desde sus explotaciones, como las minas de especia de Kessel, a los mundos cliente como Corusa. Esto ofrecía una lucrativa oportunidad para una enorme cantidad de contrabandistas. El poder e influencia del sindicato Pyke les hacía rivalizar con los Hutt, quienes se aseguraban de controlar el contrabando de especia dentro de su territorio, sobre el cual los siempre ambiciosos Pyke querían extender sus operaciones, como les vimos hacer en el libro de Boba Fett. Eran además jugadores sombríos y letales. Conspiraron con los Sith y fueron ellos quienes liquidaron al Jedi Saifo Dias y eran un gran jugador en el sucio mercado de esclavos. Estaban dirigidos por un solo líder rodeado solo de sus asesores y matones de confianza, y el grueso de sus fuerzas lo formaban casi exclusivamente otro Spike. El Sol Negro era otra enorme y muy antigua organización dirigida por los Fallin y caracterizada por una temible disciplina, amplia red de recursos, firme control de los mismos y que estaba metida en gran cantidad de operaciones ilegales en estratos muy restringidos en la galaxia, desde asesinatos políticos a tráfico de armas, pero sobre todo se distinguían por su penetración en los diferentes gobiernos de la galaxia y durante diversas eras, una enorme red de tráfico de información y espionaje que rivalizaba con la inteligencia imperial y eran sin duda los que controlaban el odioso tráfico de personas como esclavos en esta era. Era una organización misteriosa rodeada de leyendas y teorías de la conspiración, y con razón, estos tipos tenían ojos y oídos en todas partes. Estaban dirigidos con mano de hierro por el Consejo Gobernante, una cábala formada por su líder conocido como Infrador, y por nueve Vigos, que eran el nombre que tenían los diferentes líderes del Sol Negro, quienes se repartían y dirigían el territorio controlado por la organización. El Consejo Gobernante operaba oculto del resto de la galaxia desde su fortaleza en Mustafar, pero tenía una enorme cantidad de palacios y edificios por todos los mundos influyentes y acceso a tecnología muy avanzada. Sus fuerzas estaban compuestas por una gran variedad de matones, sobre todo Folin. El Alba Escarlata es un joven y potente sindicato criminal que comenzó siendo un grupo de mercenarios que expoliaban los mundos que infestaban, engrosando en cada uno de esos mundos más influencia, números y actividades criminales mediante el uso de la violencia y una crueldad excesiva. Entraron en el escenario galáctico durante el caos que siguió a la caída de la República, crecieron con gran rapidez y comenzaron a actuar en secreto aprovechando como los otros viejos y poderosos sindicatos los subestimaban. El Alba Escarlata estaba dirigido con crueldad, astucia y violencia, y con razón, pues su líder secreto durante mucho tiempo fue el propio Moull. Contaban con espías y agentes durmientes en casi todos los sindicatos rivales y gobiernos, y manejaban gran cantidad de actividades ilegales en su creciente territorio e invadían de sus rivales sin temor. Esto les llevó a compartir mesa en la cima como uno de los cinco sindicatos. Tras la muerte de Moull, Lady Kira tomó el mando y el Alba Escarlata dispuso todos sus recursos a crear inestabilidad por toda la galaxia en contra de sus rivales y el imperio en un intento por echar a los Sith del control galáctico. Y por último está el sindicato Karaymora, que fue el resultado de la unión de varios grupos criminales que trabajaban en todo tipo de actividades. Era un grupo altamente mixto y poco ortodoxo, y debido a ello, siendo una navaja suiza del crimen, que si bien tomaba las grandes y suculentas migajas de las operaciones que los demás sindicatos les dejaban tomar, eran recursos hábiles para escalar posiciones de liderazgo en los otros sindicatos y también un recurso útil para el imperio en ocasiones. Eran considerados unos brutos, amorales y mirados con desprecio por sus rivales por no disponer de un código propio. Estos cinco son los grandes jugadores del crimen galáctico. Más adelante hablaremos en profundidad de ellos, dedicando su propio vídeo en algunos casos ya que tienen una historia y organización compleja y fascinante. Hay mucho de qué hablar aquí, porque no solo están los cinco sindicatos del crimen, ni mucho menos. Si queremos hacer un buen análisis hay que repasar bien los otros sindicatos o grupos, ya que en cada época dominaba un señor del crimen distinto. Es imposible hablar de este tema y no mencionar al Intercambio, un sindicato criminal que operó en tiempos de la Antigua República y que fue la fuerza dominante en su era, controlando los territorios conocidos en aquel momento del borde exterior y metido en todos los asuntos criminales y operando como una enorme franquicia. Y si vamos más allá de la era del imperio, veremos que varios de los cinco sindicatos perdieron fuerza en favor de nuevos rivales, como fueron el Kanji Club, la Guardia Wabiana o el Consorcio San, de quienes también hablaremos. La lista es muy larga y ya veré cómo me las apaño para no dejarme a mucho bandido fuera. Bueno, y hasta aquí esta revisión en superficie del mundo del crimen en Star Wars y de los mayores sindicatos criminales conocidos. Por supuesto, esto se irá extendiendo en los próximos vídeos, donde no solo hablaremos de los sindicatos, sino también de sus fuerzas, sus naves y todo lo que mole de ellos. Espero que el vídeo os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo con él. Si es así, dadle un like y suscribiros para no perderos más lore del bueno que os estoy preparando. Dejad un comentario con vuestro sindicato criminal favorito, cual os gustaría que revisemos y compartid el vídeo en vuestras redes y a vuestros contactos que les pueda interesar. Yo os animo a uniros como miembros para formar parte del mejor sindicato galáctico, el sindicato Gong, donde podrás unirte con los demás capos y disfrutar de conquimojis, insignias de la banda, poder votar nuevo contenido y avances. Nos vemos muy pronto. Adiós.